Cuba Información Visita el estudio de Cuba Información Gustavo Gallardo Morales, un activista por los derechos humanos en Colombia, una persona que lleva más de 11 años defendiendo los derechos de presas y presos políticos en aquel país, también los derechos de víctimas del paramilitarismo, del terrorismo de Estado y del desplazamiento forzado en Colombia. Es el actual presidente de la Fundación Lazos de Dignidad y un miembro activo militante de la marcha patriótica este interesante movimiento político y social. Bueno, pues bienvenido a nuestro estudio. Muchas gracias José, a ti y a todos los compañeros de Cuba Información. Para nosotros como la marcha patriótica es todo un gusto estar aquí con ustedes compartiendo aquí en Bilbao, con ustedes, el movimiento social y popular, con compañeros y compañeras y hoy aquí en Cuba Informa para hablar un poquito sobre la situación colombiana y bueno, las perspectivas que tenemos en Colombia de esa lucha social y por la transformación de nuestro país. Guerrilla de las FARC, gobierno colombiano, siguen negociando en La Habana, sigue adelante este diálogo de paz y desde las organizaciones sociales y políticas de Colombia se sigue con intensidad, con esperanza, este proceso. ¿Qué avances, qué obstáculos estáis viendo en este proceso de diálogo de La Habana? Bueno, dentro de los obstáculos concretos que vemos es un poco la inconsecuencia del gobierno colombiano frente al doble discurso que tiene en términos de una cosa es lo que se plantea en La Habana, desde los escenarios mediáticos en torno a la paz y otra muy distinta, su actitud tanto concreta, real, por parte de las fuerzas militares y de policía en Colombia, así como las políticas públicas que está promoviendo en términos de la paz. Es decir, tenemos hoy día cruzando un plan nacional de desarrollo que es la hoja de ruta del gobierno para los cuatro años venideros y es una hoja de ruta que nosotros en Colombia desde el Movimiento Social y Popular esperábamos que al menos se tuviera en cuenta esos acuerdos iniciales ya firmados como forma de empezar a enrutar esas políticas públicas encaminadas hacia la paz. Y vemos que, digamos, no es así porque este plan nacional de desarrollo al menos en el tema de educación que es muy importante para la paz de Colombia vemos que lo que hace es revivir digamos, esa ley de educación nefasta que el movimiento estudiantil de manera asidua combatió hace un par de años y que logró tumbarlo. Y este plan de desarrollo revive ese tema. Revive el tema de las locomotoras, mineras, revive el tema del extractivismo sin tener en cuenta las comunidades, sin tener en cuenta el medio ambiente. Eso sumado a la intensidad de la persecución política, jurídica, a los movimientos, a los líderes sociales, la continuación de las ejecuciones extrajudiciales, los operativos militares contra la población. Pero, digamos, vemos una inconsecuencia en términos de querer hacer la paz y hacer políticas encaminadas hacia la paz. Pero bueno, como movimiento social y popular en Colombia esto no es una razón para desfallecer en la búsqueda de la paz y por todo lo contrario lo que vamos a hacer es movilizarnos en términos de fortalecer los diálogos de La Habana fortalecer el respaldo de los diálogos de La Habana seguir apoyando el cese unilateral exigir el cese bilateral al fuego exigir también la apertura ya formal de la mesa de diálogo con el ELN, el EPL que se abra el concurso y la participación del pueblo en general en la búsqueda de la paz para que sea un proceso integral de cambio y transformación para la paz en Colombia y es así que el 9 de abril vamos a realizar en Colombia una gran movilización por la paz por el cese bilateral al fuego por la Asamblea Nacional Constituyente y en general por la paz con justicia social movilización que va a contar con más de un millón de personas en diferentes capitales del país Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Huila y concentración en Bogotá eso nos va a permitir continuar con lo que ya se ha venido trabajando y es que desde el movimiento social y popular contribuyamos a esos caminos y a esos pasos hacia la paz Las FARC decretaban un cese unilateral unilateral del fuego indefinido el día 20 de diciembre del pasado año sin embargo, bueno, leíamos hace prácticamente unos días una semana que el ejército colombiano abatía a uno de los jefes guerrilleros el jefe del Frente 57 de las FARC inmediatamente el gobierno de Santos decía, anunciaba un cese de bombardeos durante un mes bueno, ¿cómo interpretas o cómo interpretáis todos estos hechos que están relacionados? Sí, efectivamente el gobierno desde el inicio de los diálogos en La Habana ha pedido a las FARC a la guerrilla de las FARC que dé muestras de buena voluntad en términos de en términos de la terminación del conflicto social, político, económico y armado digamos, ahí quiero hacer un paréntesis para todos los que nos escuchan a través de este importante medio de comunicación y es que en Colombia no podemos circunscribir a que la problemática en Colombia es una confrontación bélica si partimos de esa base hipotética de una confrontación bélica estamos haciendo digamos una mala ubicación de la situación en Colombia porque en Colombia lo que hay realmente es un conflicto social a partir de la desigualdad social que existe en Colombia existe un conflicto económico y es como el modelo económico viene afectando directamente a la población y radicalizando digamos esas diferencias entre las entre las capas de la población en nuestro país en Colombia una confrontación política que pasa por el tema de la inexistente garantías para la participación política y las inexistentes garantías para la oposición política pasa por que existe y sigue existiendo y con mucha más fuerza hoy por hoy en Colombia la política paramilitar que es una política de Estado juntado al excesivo guerrerismo y al deseo de terminar la confrontación por la vía militar y que estas causas generaron una confrontación armada porque en Colombia las guerrillas en nuestro país tienen un surgimiento ahí cuando se da la falta de garantías políticas y se da la persecución política capas de la población intelectuales campesinos por eso la diferencia y las diferentes guerrillas que existen en Colombia se vieron compelidos a alzarse en armas contra el Estado primero como forma de proteger su integridad personal y segundo como forma de buscar otras formas alternativas de la lucha política porque si no les era permitido la lucha política por medio de digamos del escenario democrático en la comilla legalidad pues les tocó irse en armas para buscar unas soluciones alternativas además en ese momento histórico recordemos que no solamente en Colombia se quedan guerrillas sino en muchos otros países de América Latina y del Caribe y del mundo entonces esta es la forma como acabar el conflicto social político y económico en Colombia es decir acabando las causas que lo estructuraron entonces por eso es importante digamos tu pregunta y tu inquietud porque nos permite hacer ese recorrido histórico y político en las causas del conflicto colombiano y también nos permiten digamos plantear el que la FARC cuando se sienta a dialogar en la mesa de la Habana le ha pedido el gobierno cierta voluntad le ha pedido ciertas ellos le llaman que se comprometan a realizar acciones que permitan de manera inequívoca identificar que la FARC tiene voluntad de paz de solución del conflicto y una de esas voluntades se ha expresado efectivamente en el cese unilateral pero anteriormente se manifestó en el tema de las retenciones económicas pero anteriormente se había expresado en el tema de la vinculación de menores de edad de menores de 17 años a las filas guerrilleras es decir desde el movimiento social y popular colombiano consideramos que la FARC ha dado muestras de buena voluntad para llegar a la terminación del conflicto cosa que desafortunadamente el gobierno no ha sido correspondiente a esa voluntad porque el cese es unilateral no bilateral que es una de las exigencias que estamos haciendo porque aquí estamos por ejemplo hoy día hablando del tema de víctimas es uno de los puntos en que estamos o que están en la mesa el tema de víctimas pero para el tema de víctimas digamos es una simple lógica la terminación de la confrontación bélica para que no existan más víctimas porque si no sería un círculo vicioso en la producción de víctimas entonces queremos acabar con las víctimas pero seguimos en la confrontación entonces por eso digamos hacemos el llamado el llamado que hay que hacer ese escenario de conversación en el marco de un cese de hostilidades precisamente inicialmente para que no sigan insistiendo eso digamos a manera concreta en términos de tu interrogante porque decir que si ha habido muestras de buena voluntad por parte de las FARC a pesar de de la ejecución de su comandante incluso si hacemos un recorrido un poco más histórico las FARC han dicho en sus salidas públicas que quien empezó a promover este proceso de diálogos fue Alfonso Cano y que en medio de las negociaciones Alfonso Cano fue abatido también digamos que hay que hacer como ese balance contextual histórico y político de que han venido siendo y si exigirle al gobierno que tenga efectivas muestras reales de paz y de las ganas de la terminación del conflicto las FARC anunciaban como decíamos en diciembre ese cese unilateral del fuego y de las hostilidades por tiempo indefinido y el Frente Amplio de Colombia está haciendo un trabajo de veeduría es decir de seguimiento de verificación de este alto el fuego indefinido bueno cuéntanos un poco qué es este trabajo de veeduría y también qué es el Frente Amplio sí inicialmente pues decir que cuando yo te hablo de movimiento social y popular en Colombia incluso estoy hablando ya un poco más allá de lo que somos nosotros como movimiento político y social porque en Colombia hoy día está atravesando además de lo importante que son los diálogos en La Habana de la posible apertura de los diálogos con el ELN y el EPL estamos hablando que nos estamos juntando en Colombia el primer escenario de unidad en Colombia lo encontramos en lo que se conoce como la cumbre agraria étnica y popular que es la juntarse las organizaciones campesinas con las organizaciones indígenas y las organizaciones afrocolombianas para la lucha por la tierra el territorio y la territorialidad en Colombia eso en términos de identificar que en Colombia uno de los problemas fundamentales que nos tiene precisamente en el conflicto ha sido el tema de la tierra entre otros muchos pero el tema de la tierra de la acumulación de la tierra de la acumulación por desposesión del campesino desde su tierra por la utilización de la tierra en los macroproyectos y por el latifundio y por muchos otros factores el tema de la tierra se genera en Colombia una de las cosas de esas causas que hay que combatir para lograr la paz y la cumbre permitió hablo de la cumbre porque la cumbre permitió ese primer escenario de unidad y nos permitió pasar a un segundo escalón un segundo escalón de unidad que es ya un escalón más político salir de lo reivindicativo salir del tema sectorial del tema de tierra campesino indígena y afro para meternos en un tema político que es el Frente Amplio Frente Amplio entonces es en Colombia esa experiencia de juntarnos partidos políticos movimientos sociales ONGs iglesia movimientos populares partidos políticos coordinaciones de partidos políticos es decir es una expresión amplia que queremos configurar digamos queremos más o menos tratar de a la colombiana no vamos a reeditar otras experiencias pero muy a la colombiana muy desde nuestro país muy desde nuestras realidades intentar hacer un bloque hegemónico o contra hegemónico para luchar contra ese bloque que ha estado históricamente empotrado en el poder y bueno digamos ser un poco coherentes con la dinámica latinoamericana digamos revisar ese tema de cómo el MAS ha llegado al gobierno en Bolivia como el PSUV hoy día sigue a pesar de todos los ataques del imperio sigue en el gobierno el caso de Alianza País en el Ecuador el Frente Amplio en Uruguay Brasil es decir cómo en Colombia también nos insertamos en esa misma lógica latinoamericana y del Caribe también como forma de llegar digamos al gobierno y poder desde el gobierno también transformar entonces el Frente Amplio es esta gran coalición de organizaciones partidos y movimientos políticos que nos hemos juntado para luchar por la paz para exigir la terminación o el cese de las causas que originaron el conflicto y también nos juntamos para incluso el tema electoral en un gran proceso de articulación nacional que le haga esa confrontación y como el Cese como el Frente Amplio se ha comprometido en la búsqueda de la paz el Frente Amplio atendió un llamado de las FARC la FARC cuando anuncia su cese unilateral e indefinido al fuego solicita verificación o seguimiento de ese cese y lo solicita a la Cruz Roja a UNASUR o al Frente Amplio y por ahora solo nosotros desde el Frente Amplio digamos acudimos a ese llamado y estamos digamos en la tarea entre otras muchas de conformar la organización de hacer los protocolos de funcionamiento estamos trabajándole al tema del seguimiento al cese unilateral y hemos decidido mensualmente hacer un informe de ese seguimiento el primer informe que sale el 20 de enero donde hacemos el análisis del primer mes y ahora el 23 si mal no recuerdo la fecha de febrero fue el segundo informe de ese seguimiento a la verificación informe que además bueno ustedes van a tener la posibilidad de leerlo informe que se leyó se planteó al público al pueblo colombiano desde el Cauca porque en el Cauca en esos momentos había un ataque fundamental duro fuerte contra el movimiento popular el movimiento campesino y el movimiento indígena también como forma de denunciar eso grosso modo decirles que en los dos informes que hemos sacado hemos verificado dos cosas hemos verificado que las FARC han cumplido un 100% con su palabra con su compromiso del cese unilateral y que al contrario censo aunque el gobierno no ha dicho que va a cesar las hostilidades digamos si no ha tenido la actitud de ser correspondiente a ese cese unilateral y lo que ha incrementado son los bombardeos ha incrementado el ataque contra la población ha incrementado los asesinatos selectivos y ha incrementado la represión contra las estructuras de las FARC en las diferentes latitudes del país eso digamos ha sido un poco el resultado de la verificación que desde el Frente Amplio hemos hecho en términos de la verificación del cese unilateral y del cumplimiento de las FARC de su palabra que no es otra cosa que nosotros decir que las FARC han mantenido digamos su voluntad de paz y esa muestra de buena voluntad que tanto el pueblo como el gobierno le han pedido y que han cumplido digamos fielmente con su palabra Gustavo Gallardo está haciendo una gira por Europa de conferencias de la mano de diferentes colectivos de solidaridad también de exiliados y exiliadas colombianos en Europa bueno te quería hacer una pregunta te ha entrevistado algún gran medio de comunicación se ha interesado por estas violaciones de derechos humanos por la situación en Colombia desde vuestro punto de vista yo que sé un medio de comunicación español como puede ser el país o televisión española bueno los compañeros y compañeras de los movimientos sociales de los procesos de solidaridad con Colombia desde los procesos políticos aquí en España solicitaron formalmente las entrevistas las reuniones con estos medios de comunicación y efectivamente no tuvimos una respuesta positiva a estas entrevistas a estas reuniones obviamente sí hemos tenido el recibimiento por parte de los medios alternativos de nuestros medios solidarios hoy día importantísimo estar aquí compartiendo con ustedes y decir que bueno es una muestra de que nos atendieron nuestra solicitud Cuba Información pero ninguno de los medios masivos acá en España grandes medios más medias nos dieron la posibilidad de conversar y eso digamos además consideramos por una razón lógica y es que hoy día los medios de comunicaciones están al servicio del capital transnacional es decir los medios de comunicación masivos son herramientas funcionales a ese mismo capital transnacional y así como en Colombia los medios de comunicación están al servicio del neoliberalismo y de ese capital transnacional son digamos las mismas redes de esos medios de comunicación a nivel mundial el grupo Prisa Planeta bueno y como todos estos grupos de ese capital que conocemos y bueno decir además que el presidente de Colombia Santos digamos su negocio familiar histórico ha sido el tema de los medios de comunicación como el tiempo se engrana el tiempo que es el diario de Colombia se engrana con estos grandes medios de comunicación entonces aunque hicimos la solicitud para nosotros no es extraño que efectivamente no atendiera nuestro requerimiento y que en Colombia efectivamente estos grandes medios de comunicación al igual que sucede en el resto del mundo a los procesos de izquierda a los procesos populares sociales incluso progresistas o democráticos no atienden los llamados para no darle como se conoce en el algo popular darle cámara es decir darle incidencia darle la posibilidad que lleguemos y planteemos nuestros puntos de vista al pueblo porque digamos hay ahí como toda esa intencionalidad de tener a los medios de comunicación como una herramienta también de represión de desinformación y de dominación uno de los temas invisibilizados por los grandes medios de comunicación internacionales es la situación de miles de presos y presas de carácter político en Colombia ¿cómo está actualmente esta situación? sí efectivamente en Colombia existen más de 9500 prisioneros y prisioneras políticas o presos y presas políticas que son de tres categorías nosotros en Colombia hemos identificado y la fuerza de la represión en Colombia nos ha identificado tres categorías que son los prisioneros de conciencia los prisioneros víctimas de montajes judiciales y los prisioneros de guerra siendo los primeros los prisioneros que desde la academia que desde su formación intelectual realizan estudios si tenemos un ejemplo que es el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán que a partir de sus elaboraciones académicas el Estado lo ha judicializado como forma de perseguir su pensamiento crítico tenemos el tema de las víctimas de montajes judiciales y son en esa también lucha digamos comillas contra insurgente del Estado colombiano apresado a los líderes campesinos en su gran mayoría que por el solo hecho de vivir en una zona de conflicto y en esa estrategia militar de sacarle el agua al pez es decir quitarle el apoyo popular a la insurgencia hacen las detenciones masivas en grandes poblaciones y también engrosan ese número de prisioneros y prisioneras políticas y por último el tema de los prisioneros de guerra que son los combatientes que son capturados en el marco del conflicto o hacen parte digamos integral de las estructuras de alguna de las insurgencias en Colombia este número de 9500 prisioneros políticos están digamos concentrados en las 140 cárceles que tiene Colombia actualmente que son cárceles y es un sistema penitenciario y carcelario edificado desde la misma doctrina militar norteamericana nosotros hemos venido promoviendo y trabajándole a lo que le hemos denominado el imperialismo carcelario porque las cárceles en Colombia desde el año 2002 vienen siendo construidas primero con capital norteamericano producto del plan Colombia que no solamente construye los centros carcelarios sino que construye la política de represión de los centros carcelarios en los cuales se prioriza el tema de la seguridad es decir nada entra nada sale de la cárcel por encima de la dignidad humana por encima de los derechos fundamentales de los y las prisioneras y no solamente el tema de los prisioneros políticos de toda la comunidad carcelaria en Colombia que en la actualidad suma más de 140 mil prisioneros en las cárceles colombianas y que la política penitenciaria del estado está enfocada en la creación de más cárceles en la creación de más delitos en la creación y la ampliación de los montos punitivos antes de hacer una política de prevención del delito es cómo se utiliza la política represiva y todo esto bajo la injerencia directa del buro de prisiones norteamericanos que está desde Colombia emitiendo para toda América Latina y el Caribe como esa política carcelaria ya en Colombia está tan fortalecido este sistema carcelario que Colombia está exportando ese modelo penitenciario de otras partes vemos cómo funcionarios de este régimen carcelario colombiano están sirviendo ahora de asesores en México en Perú en Chile en Panamá para que allá se empiece a trabajar también todo ese modelo carcelario un modelo carcelario que hacia donde nos está conduciendo hacia configurar grandes poblaciones carcelarias para después privatizar esas cárceles y conseguir ahí mano de obra barata eso digamos todo nos va a llevar allá y digamos en esa misma lógica acabar el movimiento social y popular sometiéndolo al encierro sometiéndolo a la judicialización y a la privación de la libertad como forma de entre comillas para el Estado a leccionar a quienes se atreven a alzar la voz contra el Estado a proponer ideas nuevas a proponer un cambio o en su efecto los que se alzan en arma contra el Estado son combinados y se les aplica en las cárceles y se les aplica en las cárceles un doble presidio porque es un tratamiento el que se le da a un prisionero común como nosotros le llamamos en Colombia a los prisioneros políticos que son sometidos a un doble encierro dentro de la cárcel al doble de seguridad al doble del encierro son separados de su familia son separados del proceso donde están son separados de sus organizaciones aislados totalmente y sometidos a una constante tratos crueles inhumanos y degradantes hemos conversado con Gustavo Gallardo Morales es el presidente de la fundación lazos de dignidad activista de marcha patriótica de Colombia bueno pues un gusto un placer tenerte por aquí mucha suerte en la gira que estás haciendo de conferencias por Europa y bueno sabes que Cuba Información es un pequeño humilde espacio para vuestra voz no muchas gracias a Cuba Información y por su intermedio darle y agradecerle a ese heroico pueblo cubano si que primero nos ha dado la luz entonces ha sido un faro para todos y todas en Latinoamérica en el Caribe y en el mundo de cómo es que un pueblo en soberanía construye digamos construye país construye sociedad construye estado y para todos creo que ha sido un faro el modelo cubano el proceso cubano que igualmente ha servido para asesorar y asistirnos a todos y a todas en nuestras luchas y bueno para nosotros en Colombia hoy día además de La Habana servir como escenario de los diálogos de conversación entre el gobierno y la FAREP sabemos que el gobierno cubano y todo el pueblo cubano está muy pendiente y apoyando constantemente esa paz esa paz que es una paz utópica para el sur colombiano pero sabemos que con el apoyo del pueblo cubano del gobierno cubano de los medios de comunicación en Cuba vamos a lograr digamos procesos importantes para la paz de Colombia entonces quería aprovechar esta oportunidad para desde aquí desde estas cámaras agradecer nuevamente a Cuba al pueblo cubano a los medios de comunicación y a todo ese pueblo heroico de Martí del Che del comandante Fidel que nos está permitiendo digamos la posibilidad de transformar el mundo y sabemos que vamos a llegar en algún momento a que todo el mundo nos convirtamos en ese proceso cubano que Cuba sea todo el mundo que la isla cubana sea el globo terráqueo y muchas gracias por nuevamente recibirnos escuchar un poco la voz de Marcha Patriótica y bueno nada sabemos que vamos a continuar con las entrevistas con los procesos aquí de articulación con todo el movimiento popular con todo el movimiento social no solamente en España en el País Vasco en Europa y que nuestros compañeros y compañeras que han sido víctimas del exilio no se no se rinden y siguen desde sus diferentes lugares desde el exilio luchando luchando transformando y por eso es que desde la constituyente de exiliados y exiliadas de perseguidos y perseguidas están también desde aquí generando propuestas incluso para la mesa porque no se rinden no nos rendimos y queremos transformar a Colombia y transformar al mundo nuevamente muchas gracias y a todos los compañeros de Cuba Información